No le eches en todo wey Este wey Eh, o si crees tonto en todo eso En que la tierra es cuadrada Hola amigos los locos de Youtube Así es amigos, como lo ven en el título Hoy está un gran invitado Un clásico en los videos Eh, ¿Cómo estás hijito? Perfectamente bien, pues nada más aquí pasando la cuarentena Bien a gusto Eh, ¿Pero qué opinas de la raza que va a decir? Quédate en casa Porque se queden ellos Ojalá que no nos lleguen ahorita un vato con una bocinota grandota Y bueno amigos, pues en el video de hoy Vamos a cocinar Así es, hoy topa Pues me está pasando sus poderes de cocinero Vamos a ver a quién le queda el mejor hot dog Fíjense, tenemos todos estos ingredientes Mira nomás ahí una mielecita O unas nueces ¿Qué más ves? Topa, un tomatito Una piña Bueno, de esos ingredientes Cada quien va a escoger algunos Vamos a ver Yo quiero todo, yo quiero todo ¿Qué van a ganar, ganador? Nada más y nada menos que 300 millones de... Bolívares, wey, bolívares Mejor miéntame la madre tres veces Pero aquí no va a haber competencia, no, o sí Ya juntamos toda esta leña Vengan, vengan a saludar a mi amigo Vengan a mi amiga a saludar Este perro tiene tres meses, raza Ya aparece un pinche becerro Tres meses y ya mide más que un caballo Aquí tenemos al otro invitado Michi Michi pulque, amigos El chiquillo Él pues solo está observando Solo observa el wey Pero cae bien, es buena onda Ahorita tuvo un pequeño encuentro con este mero Pero pues nada, nada, serio No, topa Nomás dos, tres arpasos le dio Y bueno amigos Pues empecemos con esta cocinadera Échate, 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 échate un paso Ya me voy, loco Sobres, mira Te vas por la sombrita, hijito No, porque están a un lado, estamos Sobres Te cuidas Te llevas al corriente, Canelo Pues como que nos quiere agarrar la lluvia ¿Qué tienes, bebé? ¿Qué tienes, bebé apacigo? Ese es mi perritito, mi perritito Bueno amigos, pues es hora de repartir los ingredientes Son dos ingredientes Dice esto para que uno y uno Y que no se vale compartir No, no, uno y uno y así Pero que primero piedra, papel o tijera A ver quién escoge el primer ingrediente Así da, así da Sobres, a ver, ahí va Chica turno, vaya, capitán Piedra, papel o tijera No, 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 no se vale, wey Chinga lo, capitán Pero así hay que escudirlos así, era nomás O parados Tiro Primero ingrediente Mayonesa Mayonesa, oh sí No, pues ni modo Lleva más temprano La miel El cheese Venga, chepacá La nuez Ah, la piña, perro Un aderezo, no, ocupa un aderezo A ver, para qué lo uso, no, el chorizo Ahí va el ingrediente especial Ahí va el ingrediente principal Ahí va el ingrediente principal ¿Para de comer, mierda? Tengo hormigas rojas, wey, no manches ¿A poco sí da calentura? Hasta fue con un piqueteo de hormigas Eh, no sabía eso Yo sabía que con las abejas, no Como que te da calentura Lo que sigue ahora, amigos, es prender la fogata Y vamos a compartir parrilla Ni modo, topa Eh, ya no la comparto contigo nada, wey Ah, pues está bien fácil hacerlo, wey O sea, cocinamos las salchichas todos al mismo tiempo Los panes todos al mismo tiempo Sí, wey Y al final nomás le embarramos todo Sí, burro Ah Eh, hay que usar un cerillo nomás Porque no traemos encendedor ni nada Y solo, topa, traía estos cerillos Estaba grabando, topa ¿Qué pedo? ¿Qué pedo contigo, wey? Ahí va, ahí va, amigos Antes de que nos caiga la lluvia ¿Qué? 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 ¿Qué pedo contigo, perro de mierda? Estaba comiendo esto Ah, bueno, bueno, bueno No, así la libramos, topa O sea, si nos pesca la lluvia Adentro preparamos todo, topa Aquí, aquí, aquí Aquí tienen las salchichas Ah, bueno, bueno ¿Dónde está, va? Sí, otra gente Ah, bueno, bueno, bueno Es que ya, ahora Esto va a cambiar, wey ¿Va a cambiar la vida? Tienes que cambiar Tienes que cambiar tu forma de ser Que ese ser es bien puerca Ahora tienes que ser más Más limpio, hijito ¿Qué te vale gorro? O sea, ya la normalidad Ya no va a volver nunca, wey Jamás ¿Es un poco triste? No, no O ni modo Ni modo, wey Es que así es esto, wey Como dice Darwin Hay que adaptarnos A la madre Como dice mi compadre Darwin En paz es cáncer Si vieras como lo estimo a él Él era muy inteligente Chiquito, chiquito Eh, ¿ya estarán o qué? Eh, wey, si me puedo coser, no? Pues así, wey Te cosen la carne Tú eres carne, wey O eres de fierro No, yo soy de madera O sea, culo, mi rey Es como que el fuego Le da un sabor feo, no, wey Así el fuego directo Le da un sabor feo a la carne Capitán, me... Terra está pa' muerde todo ¿Seca este? Desde el cielo cayó una caguama Desde el cielo cayó una caguama Y era carta blanca Y era carta blanca Pinche vato, wey Ay, wey, me quemé, wey Me ves, wey, lo que hace Tu mala vibra Pendejo, wey Eso no nada más te pasa ¿Por qué? Eh, o si crees tonto en eso En que la tierra es cuadrada Sí, la tierra es plana El chile, el chile la tierra es plana O sea, nadie nos va a burlar Todos vamos a respetar tus opiniones Sí, soy tierra planista 100% de corazón Desde que nací lo supe, wey Entonces tú eres de los que no creen En el coronavirus Sí, tampoco creo en el coronavirus Porque yo digo que eso es de... Entonces tú eres de los que te formaste Horas por vironga Acampe, wey Para que me tocara una vironga De 200 pesos Pero imagínate tener camarógrafos, wey Bien mamalono Mira, una cámara por allá Otra por acá Grabándonos acá, cocinando Uy, qué chulada, ¿no, topa? Pero no le inviertes, culo Eh, pero después... Inga, tu madre Pinte gato corriente Orale Ya está todo cosidito, amigos Ahora sí vamos a prepararlos A ver qué tal Cada quien caca un pan Cada quien... O sea, cada quien De aderezo Pero mientras tú cocinas, no Eso es lo tuyo Yo no quiero ser tu empleado Salchichita Ahí viene la lluvia, raza Y luego... Mayonesa, topa Mayonesita para... Su nuececita Es una reverenda, m***a ¿Quién sabe, wey? ¿Quién sabe? Yo digo que estás m***o Eres... ¿Cómo se llama? Eres una escoria Para el arte culinario O sea, ponle que esto con nuez A lo mejor no está chido, wey, pero... Le voy a echo otra miel, wey Con nuez con miel Quiero como que quede la miel Media picosita, wey ¿El chorizo qué, wey? El chorizo valió mal El chorizo no lo cocinamos Te tengo que cocinar No, pues ni modo No vale el chorizo ya Yo ni quería chorizo Así yo no juego Al chile yo el chorizo ni lo quería Tampoco yo lo quería A ver qué tal queda con miel Amigo, yo le voy a poner primero que nada Mayonesa, amigos Mayonesa para que siente Yo la verdad creo que esto va a quedar sabroso Se ve de antojable, la verdad Huele rico, la verdad huele rico Ya quedó, topa Ya quedó Un hocho, amigos Con miel Nuez Tocino Salsa Habanero Y como no Salsa ¿Cómo se llama aquí de topa? Miel, miel de abeja Miel de abeja ¿Y la otra cómo se llama? ¿Cuál? Ah, mataza No, la otra cosa La mayonesa La mayonesa ¿Pero de qué? Chipotle, chipotle Aquí lo tienen Luce así más o menos Ahí va de topa Ahí va de topa Ah, no El tuyo sí se ve así Delicioso, la verdad Pues sería antojable Pero no hay que jugar Hay que probarlo Y lo ya decimos No me lo tumbe Así está muy rico Eso también No creo No, hombre, güey Pruebalo, pruebalo, pruebalo Ahora yo pruebo el tuyo No, no quiero Vete, 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 vete Una mordida, una mordida, culo Ya quiero la mordida con chile ya Ya te lo doy A ver, a ver No le eches en todo, güey Es que güey Nuez con miel, tocino Nuez con miel Nuez con miel Le echaste chingos de salsa, güey Está bien Pero yo sé que a quién le puede gustar Qué güey Chingos de salsa le echaste, ¿no? No, pues déjame algo de esos que preparé ahorita ¿Por qué? No, esto es diferente, güey Diferente No, no, no mames Oye, ¿por qué no te gustó, güey, este? Está bien, culo ¿Sí? Sí, sí Si voy a un lugar y me lo venden Mami, voy y le escupo al lugar de Romeo Y lo demando Me faltó chas de miel Digo Más mierdero Vamos al pedo, topo Eh, ch*** Madre, güey ¿Por qué le echaste chingos de salsa? ¿Cuándo, güey? Yo no fui Pero, güey, a chile ya no lo quiero No Un chiquito, un chorrito, mamá Un chorrito Híjale poquita porque era un chorrito A mí no me gusta que el miel, güey Pero una pizquita, güey O sea, es como la pizquita así dulce Le da un toquecito dulce, ¿eh? ¡Tú roña! Así o no puedo, ya me voy No, hombre, está bien bueno, güey Sí, está rico Está bien, no me loco Ya va a empezar a llover, amigos Hay que dejar de todo Último cocho, topo Último cocho, pero va a ser light Va a ser sin pan ¿Por qué, güey? Pues para no acordar Un cocho light No te creas, culo Y no mames, está para ir al perrío, güey Lluvia fuerte, pues no ha caído Y se ve que no va a pasar nada malo Porque vean Como que hasta ahí se acaba la lluvia Bueno, amigos ¿Qué tal, topo? ¿Cómo estuvieron esos jochos? Estaban ricos Pero... Pues bueno, amigos Como dije ahorita Empezamos con algo Y terminamos con otra cosa Yo que te gané Yo te gané Pinche bato trolero Pinche bato trolero Yo te gané Amigos, ustedes comenten ¿Quién ganó? ¿Topa o yo? Topa Ustedes digan si... ¿Quién fue más puerco? Por favor, dejen su like Su comentario Y suscríbanse Eso me ayudaría un chingo Por favor Topa grabó un video también Haciendo un panecito Los panecitos de la feria Los panecitos Los panecitos típicos De nata, de leche Así que... Yo me despido de ustedes, amigos Llorilocos Véngase, véngase 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 Véngase